J-U-N-O 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 J-O-M-A El caballo negro Sabes que soy el único Que conoce cada parte de ti Por eso es algo ilógico Que te vayas y me dejes así Sabes que soy el único Que en la cama nunca falla Que sus besos se desmayan Y no quiero que te vayas más Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca Soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control J-U-N-O Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca Soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control El caballonero El cuerpo me mata Algo así estaba buscando Es algo de ti que me tiene maquinando Y no sé Mami es que tú tienes algo Por eso pa' darte por la noche siempre salgo Tú me tienes loco Y caliente me noto Por tu pantallita cuando abajo yo te toco Tú me desafías Yo te desafío Esa cintura mata Dame de lo mío Y se ve Se ve Se ve Se ve Que a ti te gusta estar solita conmigo Se ve Se ve Se ve Que a mí me gusta siempre hacerlo contigo Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca Soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca Soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control Yo tengo el control Chula Y usted lo sabe De todo tu cuerpo Yo tengo la clave Yo sé lo que quieres de ti Yo soy pa' ti Eres mi vivir Y voy A complacer tus deseos Más Concéntrate Que esta noche voy a darte Y a las nubes llevarte Se ve Se ve Se ve Que te gusta estar solita conmigo Se ve Se ve Se ve Que me gusta siempre hacerlo contigo Y se ve Se ve Se ve Que a ti te gusta estar solita conmigo Se ve Se ve Se ve Que a mí me gusta siempre hacerlo contigo Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca Soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control Quien te vuelve loca Soy yo Te besa y te toca soy yo El único que te hace el amor Que de tu cuerpo tiene el control Soy yo Soy yo Como hasta en el putón Que va el tono Sabes que soy el único Más flow Que conoce cada parte de tu cuerpo El único que sabe hacértelo Torno 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 Torno